Seis de la mañana, 42 minutos, de inmediato hasta Cochabamba, los conflictos en Caracara. Tú nos decías, Martín Col, que han dejado a muchos vecinos enfadados porque la basura se va acumulando, ¿es verdad? Bueno, este es un claro ejemplo, Héctor, de lo que está pasando. Estamos en la avenida Humboldt y fíjate lo que ocurre en estos contenedores. Hay una importante cantidad de basura ya acumulada. Ayer estaba por lo menos ordenado como en este contenedor. Pero ya en nosotros se puede ver que ha rebasado porque en verdad los funcionarios vienen a amontonar un poco. No tienen más que hacer, no pueden trasladar ya a ningún otro lado. Hay caros contenedores de basura que están llenísimos en las instalaciones de EMSA. Pero esta es la consecuencia en concreto de los bloqueos en la carretera antigua a Santa Cruz. Específicamente en el ingreso al botadero de Caracara. Hay mucha gente que también pasa por este lugar, deja su basura y esto se va acumulando paulatinamente. Lo que tú puedes ver aquí en los contenedores se reproduce además en varias esquinas de la ciudad de Cochabamba, donde la gente ha ido dejando sus desechos. Lamentablemente es complicado pedirle a la gente que tenga la basura en la casa porque en este momento de la emergencia sanitaria lo que uno quiere más bien es establecer un marco de limpieza que le permita a la gente pues tener un lugar confortable para estar y adicionalmente pues depositar la basura en algún punto. Pero ahora ya los esfuerzos de la empresa municipal de servicios de aseo han quedado rebasados, Héctor. ¿Y ahora qué hacemos? Es la pregunta. ¿Qué hacemos? Claro, porque la gente en su casa de una u otra forma llega a tener basura que sí o sí la tiene que desechar para evitar, por ejemplo, los elixiviados. Es una pregunta que se la vamos a trasladar a las autoridades y les pedimos por favor a los comunarios, sabemos que no sintonizan en este lugar, tengan piedad con la gente que en este momento necesita retirar la basura por todo el funcionamiento municipal que se debe llevar adelante. Querido Martín, ¿alguna puntualización para concluir? No, simplemente que vamos a seguir haciendo un recorrido por toda la ciudad para verificar esto que está pasando y conversar también con la gente, evidentemente, sobre lo que puede generarle a ella, ¿no? Muchas gracias Martín, hasta un próximo contacto.